Busque excusas para huir Para alejarme más de ti Pues tengo claro el porvenir Te cansarás de mí Yo necesito otra ilusión Porque la nuestra va a morir No pierdas tiempo y di adiós Dejémoslo aquí Volverás, yo no te quiero perder Y no hay más, también me duele romper Ya verás ningún nuevo amanecer Te abrazará el corazón Retornarás a mi piel Y perdóname, esta vez me equivoqué Tú eres la persona con quien quiero crecer ¿Quién me hace sentir? ¿Quién me hace feliz? Eres tú Eres mi amor Perdido una obsesión Por una mentira Por el miedo a perder Sin gracia y sin humor Te rompí el corazón ¿Para qué? No me preguntes la razón Porque no es fácil de explicar No marchitemos la pasión Mejor dejarlo ya Volverás, yo no te quiero perder Y no hay más, también me duele romper Ya verás ningún nuevo amanecer Te abrazará el corazón Retornarás a mi piel Perdóname, esta vez me equivoqué Tú eres la persona con quien quiero crecer ¿Quién me hace sentir? ¿Quién me hace feliz? Eres tú Eres mi amor Perdido una obsesión Por una mentira Por el miedo a perder Sin gracia y sin humor Te rompí el corazón ¿Para qué? Volverás Vivamos juntos este amor Te amaré Pero no tanto como yo Quédate Cuando termine esta canción Y no hay más Abrázame el corazón Bueno